...de qué hay, ni de sabios ni de viejos, no acepto consejos, mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mí. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mí. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. Yo soy así, por eso brito, por mí. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. A la luna me gustaría ir, para ver cómo es el mundo sin mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.